seguimos en los diarios desde la montaña mágica si lo vea que es el parque venezuela con una temperatura de 29 grados centígrados un sol picante sol de lluvia este miércoles 13 de septiembre de 2003 en ejercicio para mantener nuestro cuerpo nuestra mente saludable vamos hacia atrás hacia atrás vamos duro 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 más duro más duro más duro más duro más duro y nosotros como siempre lo estamos invitando a ustedes para que hagamos ejercicios en la mañana mediodía en la tarde en la noche cuando tengas tiempo igual hay que entonces el otro de indian people